Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Ferromeo celebra sus 112 años de existencia con Valtteri Bottas posando bajo la Catedral de Milán y bueno, como sabemos la escuadra ítalo-suiza engalanada en el aniversario de su fundación posa en Milán con su monoplaza en una sesión fotográfica con el piloto finlandés como su protagonista y bueno, hablemos de aquello, bueno, desfilando en Milán, eso es lo que hizo la marca italiana el Ferromeo con Valtteri Bottas en la pieza del Duomo posar por el aniversario número 112 de la escudería de la Visione y bueno, este es el nombre que recibe la serpiente que tiene como escudo un conjunto mítico de Fórmula 1 que está de fiesta en uno de los mejores momentos con un piloto finlandés en sus filas que está hoy en día octavo en el mundial, aunque en la última competencia ha estado posicionado en la parte baja a la parrilla tuvieron una idea hecha por Red Bull, bueno, se está acostumbrado a ver a dos de las bebidas energéticas posar en fotos e irse al desierto a rodar con sus pilotos a la montaña o a campos austríacos en carromatos del siglo XVIII y bueno, el Ferromeo se subió al barco del marketing y de los focos de una cámara en un momento que es bastante especial para ellos como sabemos, el piloto finlandés manejó el C32 de la temporada 1013 con la decoración del coche actual del equipo desfilando y posando en la ciudad de Milán la sesión fotográfica empezó en la mítica y ya mencionada Piazza Duomo donde estuvo la zona de Piz para después pasar por la Piazza Zambasvila Porta Nuova, la estación central y el distrito novedoso futurista de City Life antes de culminar su recorrido en la nueva tienda de Alfa Romeo en la vía Gata Melata toda una referencia a la ciudad puro lujo y puro Alfa Romeo también la zona final del recorrido posee una explicación es un vínculo con sus raíces, con su historia, con su pasado en esa zona se encontraba el Portelo, el primer centro de producción de la firma automotriz italiana donde se presentó al mundo la fábrica del automóvil con el que con el paso del tiempo derivaría como alfa marcando el inicio de una extraordinaria historia automovilística que estuvo la Fórmula 1 en momentos bastante distintos en su existencia y es que Bottas se divirtió mucho siendo el centro de atención y protagonista pero no solamente estuvo él, también se mantuvo cerca el chino Wang Yuzo que también estuvo presente en Milán como espectador de lujo pero los focos fueron para Valtteri Bottas, el equipo de la Visione excepto en el Campeonato Mundial de Constructores y se marcan como objetivo ser cuartos, los primeros de la clase media y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!